Siempre que necesites, yo te puedo ayudar, el secreto es una sonrisa. No pasa nada, la solución te voy a dar, el secreto es una sonrisa. Cuando las chicas me necesitan es decir... El secreto para remover las manchas más difíciles es una sonrisa. Nuevo ala con poder acelerador, remueve las manchas más difíciles incluso en ciclos cortos de lavado. Nuevo ala, remueve las manchas más difíciles.